¿Quién es Tapa Lapa? ¡Cámonos, amigos! ¡Fíjate, güey! ¡Cállate chivo! ¡Suscríbete! Nos vamos a un tianguis nocturno de juguetes. Yo creo que lo mejor que hay en el tianguis a esta hora, güey, es la comidita. Sí, güey, y uno que es fanático de la michelada. La michelada también se disfruta bastante, ¿no? ¿Sí nos vamos a empedar o qué? Pues ya vemos cómo va avanzando la noche, güey. Venimos a grabar un videíto donde le comimos poco, le bebimos nada y compramos varias cosas. A ver qué tal nos va ahorita, ¿no? Obviamente ya muchos de ustedes lo conocen, el buen Lalo Elisarraraz. Saludate, saludate. Hemos hecho ya un par de cositas, pero les teníamos prometido unos tianguisotes. Y mi carnal ya grabó un video muy chido en un tianguis de Jalpa para ustedes. Aquí abajo en la descripción les estoy dejando el link. Estamos muy emocionados porque aparte, como les digo, somos bien golosos. Vamos a echar la chilita. Chachareros, bien magro. Y vamos a ver qué piezas, qué tesoritos salen. Decidimos irnos en Bicitaxi, que la neta ya... Por eso me quedo como en la montaña rusa, güey. El Jules ahí. ¿Cómo ves al Julio ahí de copiloto? Ya hasta se lo van abrazando, güey. Ya van abrazando acá, le van cantando al oído una rolita, güey. Y así le van metiendo así el dedito al ombligo para que se noticen. ¿Qué hubo, mis carnales? ¿Cómo están? Bien, güey. ¿A dónde van? A chachareros un rato. Eso es todo. Ahorita nos vemos a ver, tianguis. Ya pones el chofer. ¿Verdad? Nos da a entrar Julio ahí con Crisca, avance rápido. Nos vemos, vamos a salir. Casi morimos. ¿Cómo están mis hunters? ¿Cómo están? Me los traje al tianguisote de Santa Cruz, Mellegualco. Uno de mis favoritos. Estamos en Iztapalapa. Está lleno de gente. Y eso que es temprano. Pero estamos listos para reventarla. Buscar la chida y comer muy sabroso. No me vine solo. Me vine con un invitadaso de los potentes. ¡Qué hola! ¿Cómo estamos, mi man? Por Iztapalapa, mi maricija madre era. Me mando a la... Aunque no les quitan bien a esas señores. Esperemos que a ustedes sí les caiga bien, primero Dios. Ya estamos entrando al pasillito. Aquí hay dos tianguis en uno. Uno está dentro del deportivo. Y este que es el choncho, que ahora que era pandemia, pues no estaba tan llenito. Pero hoy sí, vamos a disfrutarlo al 100. ¿Qué venimos buscando en mi canal? Yo ya sabes qué cosas que van a dar luchas. Si está a buen precio, yo las voy a armar. Para coleccionables de lucha. Sí, lo que sea de lucha y curiosidad. Así que bienvenidos al tianguis de Santa Cruz, Mellehualco. Estos son los que son como reales, que tocan y se sienten como látex. ¿Cómo se llama? Bebé reborn. Bebé reborn. ¿Le puedo tocar una patita? Este es prematuro. Si quieres agarrar otro manoseado, me manda. Estos son recientes. No manes, wey. Ah, no manes. Sí se siente. El detallito en el pie, abajo del brazo. Sí, pero wey. Ay, wey. Eso, papi. Mira que si te vas a hacer cargo, wey. Sí se parece, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale esto? Este está en 2,600. Pesa 1,500 kg. Está trabajado en poro y pintado a mano. ¿Quién te consume este tipo de muñecos? Más las señoras, chavas, niñas. Las niñas. Este lado, Wecker y Tapalapa, la banda es bien fértil la madre, si desde los 13 años ya tiene hija. Por eso desde los 6 le compran este. ¿Pero y por qué los vendes todos blanquitos? ¿No hay alguno más? Sí hay morenitos. ¿Ahí se llevaron los morenitos? ¿Uno de mi color? ¿Sí hay uno de mi color o no? No hay negritos. Si no, ahorita te hago uno. Oye, ¿qué es lo más raro que te han dicho de esto? Orilla. Nada, les da miedo. Las señoras están feos. Hay gente que lo trata como hijos de este pedo, ¿no? Sí. Cárgalo, wey, wey. Vete entrenando, Evis. Ah, no, no, me siento como... O sea, me da miedo que se caiga, wey. Oye, Evis, ¿me juras que sí es mío? Es mío. No me hagas la cara, Evis. Vean dónde se parece, amigo. Vean cómo se le suma el cachetito así, si le haces así. Antes eran los nenucos, ¿no? Que aún siguen a la venta, pero ya una niña que quiere un bebé. Pero, chavas, no se animen todavía. Yo digo que se esperan hasta los 35, más o menos. ¿Tú, qué edad crees que es la buena para tener un hijo? Como a los 25, no sé si. 25 es como apenas, ¿no? No. ¿Pero hay con piquete o qué? No, pongo ponche. Yo pongo el piquete si quieres, yo pongo el ponche. Cuidado, traes las bolas en la cara. Pues danos dos de a medio, wey. Para empezar, hoy esta noche de invierno, se amerita un ponchecito. ¿Quién de ustedes hace el ponche? Eh, para luego los bebés, la patroa, la patria está ahí. ¿Sí? ¿Le he hecho tamarindo o no? Todo. Eso. Y para que salga más chido, un rancho escondido a mi madre, el auténtico café de ella. A mí me dejó un cafecito de ella. Este se lo voy a comprar a la camarona estrella, wey. El labial de Flaming Hot. No. ¿Por qué es la enchilada de los labios, wey? Para que me haga la vacilada, ¿no? Para que te haga la broma. ¿Este sí pica? Sí. De hecho, cuando... ¿Pero son de los que te inflan los labios? No. No. De hecho, cuando tú te inflan... ¿Pero por qué te chupan los labios? Tienen sabor de leche. Se vea bien en cámara, ¿va? ¿Lo quieres o qué? Pues probémoslo. Pongámoslo a prueba. ¿Cuánto vale este? Sí, 200. Qué amable. ¿Cómo te llamas? Juan, muchas gracias por ese hunter love. El buen pegajoso. Qué padre está. ¿Qué hace, wey? Mueve la lengua, wey. Jale, jale, jale. Aquí en la cruz somos todos los hunters. Esa caja es del 25 aniversario. Y puede traer un Charizard, ¿no? Que está chingón. Ah, wey. Está chingón, wey. ¿Esa cuánto vale, manita? 2,000. 2,000 baros. ¿2 kilitos pides por la caja? Por la caja. ¿La cerrada o la...? No, la cerrada. Ah, ok. ¿Y estas tarjetas, wey, son las promo, wey? Ya son las chivas. O sea, estas tarjetas solo las consigues en estas cajas. Oye, ¿y aceptan tarjeta? Sí, transferencias. ¿Qué, wey? ¿Le entras o le sacas una competencia de hula hula, wey? Al que se le caiga primero, wey. ¿Saca las chelas o qué? Paga las pinches miches. Va, vale, tromo. ¿Sí? Pues ya estoy chiqui. Ya traigo bien poquita cabera, wey. Ya ves, me pones atención. ¿Se valen dos oportunidades o no? Varias, porque vales, ¿eh? No, 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 no. A ver. Ahí está, señora. Cierto, wey. Peló, señora. A ver, a ver. ¿Nadie le sabe bien? ¿Quién le sabe? ¿A quién le sabe? ¿No? A ver, 200 baros al que le sepa. Si da más de cinco vueltas, te doy 200 baros. ¿Va? A ver. Más de cinco, la vamos a contar de pinche gallo, ¿eh? Órame el tráfico de aquella vuelta. Uno, dos, tres. Uno más, gallo, uno más. Uno, dos, dos. La tercera, la tercera y la última. Una, dos, tres, dos. Ya, nos quiten más nuestro tiempo, gallo. Muchas gracias. A ver, voy yo. A ver, va la camarógrafa estrella. A ver si me acuerdo. Dice que ella quiere los 200 baros. Cinco vueltas y te ganas 200 baros, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Anda, nada más andan de mirones y ni un pinche aplauso, no mames. Échenle, anda. Ya cayó la primera presa. Esta es para el buen Maximito. Le encantan los escorpiones. Y es de Hot Wheels para su ciudad. ¿Cuánto me dijo? 4.50. ¿4.50? ¿Me la dejan cuatro varitos? Sí. Ahora lo llevan. Cuatro varitos, oh, weo. ¿Cuál fue tu juguete, wey, que siempre deseaste que te trajeran, wey? Así el que dijiste, chale, mi coco que nunca llegó, wey. ¿Cuál fue tu juguetes, wey? Eh, nada, fue un chico. No, casi todos, wey. Play 2, wey, que todos tenían el PlayStation 2. Lo pedí como dos años seguidos y no se armó, wey. Pero, pues, bueno, así como juguetes, ¿no? Pero el Play sí fue lo que nunca se me hizo, wey. No, mames, es esa de los Simpsons, wey, cuando se encuentran a los Simpsons, viejitos. Estoy en p***, pero vengan a regresar. ¿La como, comadre? ¿Qué? ¿Qué tal vez? No, mames, ¿esta qué talla es? ¿Sí te queda esa nada? Chica, ¿no tienes este en M? No, solamente chica. En M, ¿qué tienes para no emocionarme? Mira, en mi día. La de Lovidia, wey. La de Lovidia. Soy el ratón. Está chido, eh. Esa me late, wey. Esa verde también se ve. Son los colores. Esta, wey, me late esta. Yo me puedo llevar a la de los Simpsons. Como diría el buen Luisón, mi canal dice los ruglas. Me dio buen precio, wey. Me dijo, dame solo 100 varitos, wey. Ah, wey, otro. Yo diría, wey, ¿tú te sabes varios divitos chingones, wey? Para jalar gente, ¿no? Y que la banda voltee aquí, wey, a ver las playerucas. ¿Qué le podrías enseñar, wey? ¿Cuál es tu grita de guerra? No, no tengo. No gritas nada. Pero eso, la veo tímida, wey. No, se cae el... ¿Qué será? Hay tallitas y tallones. Cuando yo gritaba en el Tianguis, la neta, va a ser acá el precio, wey, que corto. Y aquí yo me podría gritar como loco, de así en la playera, de así en la playera, acá. De a 5 dólares, de haciendo a 5 dólares, yo me podría gritar. Para la banda extranjera que viene aquí al Tianguis de Santa Cruz, me llegó alto, también se lleve su buen precio. La primera vez que lo veo con pena, ¿eh? ¿Qué? No he querido gritar. No, chico, es que te lleve su pena. Ahí está una granada de gel, pero es de bolitas de gel. Sí, te la muestro. ¿Y viene vestido usted para la ocasión o qué? ¡Dájale! ¡Oh, es el mago! Mira, déjala caer en la mesa. Dale, dale. ¡Ah, no es cierto! Pura ilusionada de explosivos. ¡Está chida, no! ¿Y estás de lo mismo, wey? ¿Esta? Sí, dispara. Con la pinche panza dura. ¡Ay, joder! Se le marcó el ombligo. Sí, la viste en la primera cesárea, mi madre. Tú que eres bueno, siento que tú eres de pistola rosa, ¿no? Tú tienes como esto, ¿no? Tú eres de pistolita rosa, ¿no? Más o menos. La cabrera estrella es la que tendrá la respuesta. 5 segundos de tiros en la panza. ¡Va a ser chingo, wey! A ver, el abdomen te hace, va a quitar. ¡Va a ser chingo! 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 Oye, wey, ¿pero cómo juegan los gorros con esto, wey? Así, wey. Nada más. ¡No, wey! ¿Qué le voy a decir a mi mujer, wey? ¿Cuánto vale un fogón así, wey? Como esta, 1,800, mi hermanito. Y esta, que es la de Tik Tok, como... ¿Por qué dices que es la de Tik Tok, wey? Esta está en Tik Tok, esta les encanta. Pura bolita de gel, pero tiene que ser media especial. Te cuestan 150, 200, pero trae 10,000. ¿Y quién se lo lleva, wey? A los morros, como qué calor. ¿Qué crees que este año? Un montón de niñas. Muchas niñas ya le meten esto. Tengo mi canal de YouTube. Aparezco como el maestro del hidrogel. Tengo videos de todas estas, wey. Hazme un renuncio, wey. Si usted ya está hasta la madre de pegarle a sus hijos porque se portan mal. Deja que se peguen entre ellos. Que entre ellos no se partan de su madre. Compre una pistola a cada uno y ¡pum, pum, pum! Pero ellos van a poner orden en su casa, señora. Despreocúpese. El maestro del hidrogel, compa. Celebrando contiros al viento después de un denuncio. ¿Qué? ¿Este qué hace, eh? Ese es un micrófono. No, pues... La huevo, eh. La huevo, comadre. O sea, pero... Es como un micrófono. Hola, 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 hola. Ah, es como para subir a la ancha. Y también es Bluetooth. La huevos. Sí, aquí estamos. ¿Cómo es este, comadre? Ese era a 200. Ah, ya ves, me estás desconociendo. Me estás desconociendo. 150, ¿cómo ves? ¿No la ves? El caldo, el caldo. La huevo, me lo llevo. No sé para qué me voy a tener ahí en mi casa. Para que ya me parque, ya lo compro. Sí me lo voy a llevar para mi show, a ver cómo va a la limita con esto. Cámara, banda, cuídense. Qué de chido. Ah, aquí está la caja y me la llevo. Voy a ir comiendo, así me la llevo. Va, carnal. Vámonos, queda chido. Cámara, mi huevón. Qué chingón. Vean ese letrero. Ayúdanos a pagar nuestra boda. A ver, cuéntanos un poquito la historia. Pues es que no teníamos suficiente para la boda, se nos ocurrió la idea de poner un puestecito para ayuda. ¿Cuánto les falta o cómo es? Pues acabando todo esto, ya podría ser la del civil sin pedo. Ah, güey, güey. A ver, ¿qué están vendiendo? Sí, güey, esto es la neta, me la teoría. ¿Cuánto están pidiendo por los Funko Pop de Jack? Estamos pidiendo 400 por uno o por la colección 1500. También tenemos arena kinética ahí de cuatro colores. Qué chido. Aparte ves con causa, qué chido. Y el anillito. ¿Quién pintó el letrero? Yo. Esto es una pareja chida. ¿Qué haces, güey? Que se acaba, acaba todo el puesto y este güey se va la v** con el dinero a otro lado, güey. Ay, me gusta la búl, güey. Ay, me gusta la búl, güey. ¿Qué pasó? Ya está partillando en barandales, ¿no? Sí, me pasa nada. Te soy sincero, se ve que ella es la que tiene los pantalones en relación, güey. Ah, sí, mi hermano. Está bien atarado, ya está bien atarado. ¿Crees que este güey va a tener iniciativa para poder un negocio? Te vamos a llevar un puesto, güey, que se llama ¿Cómo Acapulcos 11? Yo sí quiero entrarle. ¿Vas a colaborarle? Sí, güey. Voy a llevar los Funkitos. Queremos que se casen rápido, ¿no, papi? ¿O qué? Tráete al juez de una vez. Sí, vale. Ya con eso, mi mai. Ya compra aquel pollo. ¿Cuánto cuesta casarse por el civil? Pues la fiesta, la comida. Ah, también, también. Yo los paso, güey. ¿Van? Pero, a ver, una pregunta. ¿Se comieron ya el pastel antes del recreo o...? Ah, pues hay que esperar, hay que esperar. Hasta casaditos. Esa mamá. Eso sí no se las creyeron. Vámonos, güey. Vámonos. Yo sí creo en el verdadero matrimonio. Ah, dame la coleccioncita. Ah, güey, ya se armó. Gracias. No, a ustedes, a ustedes. Ya se armó, mi mai. Llévate algo de aquí, no seas culo, güey. No, yo no quiero que se casen, güey. ¿Cuánto tiempo llevas juntos de...? Diez meses. No, mami. Lolo, ¿te culaste, va, mi mai? A lo que va. Ellos que se culen rápido, ¿ves? A lo que va. Oye, una pregunta discreta. ¿Eres mayor que él? Sí, va. Ajá. A ver, la maléfica, güey. Echense, le gusta la Ebis o algo así. ¿La maléfica? ¿Esta es la maléfica? Sí. Ah, güey, ¿a cómo la maléfica? Esa te la dejo en 4.20. Ah, cabrón. No, no le va a gustar. Algo de 100. ¿Esta cómo está ese carrito? Este está en 50. ¿50 baros? 50 baros. Ah, está chido. Hay otra cosa. Traigo 100 para darles en su mano. Mira, ponle niña y ponle niño. Ya llevamos regalo, ¿va? Ahí está. Me cae que los comediantes son espléndidos. ¿Juras serle fiel y acompañar las usitas de niño desde las 6 de la mañana cuando vaya a salir a tu chavo? A las 7, a las 7. ¿Tú, comadre, juras echarle un palo a la semana a este carnal? No. Como mínimo. Y tratarlo bien en lo próspero y en lo adverso. Ya juro. ¿Hay alguien que se oponga esta boda? ¿No hay nadie que se oponga? ¡Bono! ¡Ella! ¡Ella se pone! ¡Es la mamá! ¡Ella es la mamá! ¡Ella es la mamá! ¡Ella es la mamá! ¡Está jugando! ¡Ella es la verdad! ¡Así! ¡Agué la febra y se di ayer! ¡Ya vayas, señora! ¡Un buen janeo, bebé! ¡A besos y a besos! ¡Se pueden casar a huevos! ¡A huevos! ¡Qué chiquito banda. ¡Esa es la magia del Tiangui! Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Dime de tinga Si dos de tinga y dos pozolitos Pero surtidos tienes Al mío con más cabecita que maciza Como el mío Con más cabecita que maciza El pozole se come todo el año Pero para mi se me hace muy navideño A mi se me hace más como de fiestas de 15 de septiembre A mi navideño Mi familia acostumbra Pelearse Ofenderse Cantarse Que te prestaron Así Como esas cosas ¿Qué hablan papi? ¿Tú eres de comerte el pozole así? Blanco Si le echas así No, invitado Yo soy fan del pozole rojo Una huevo Ah, lo dejas Yo siento que buena combinación Una tostada de tinga y un pozoleito Ah, qué chulao chino No, 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 no No, no, no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando La banda Este es de tutimusi, ¿no? Bueno, la banda lo llama del rojo Pero lo pruebas y te sabe como a color rojo, güey Tú ves a color rojo y dices Sí me sabe a ese jarrito, ¿no? Es el refresco de rojo Y el tamal de verde Y el tamal de verde Y ahora la tostadita piña ¿Cuál es tu platillo favorito, güey? Yo creo que me iría sobre marisquitos, güey Como camarones así En diferentes tipos Como empanizados O allá A la diablo O ese pedo Ahora que hagamos en vivo, güey Te vas a hacer algo de mariscos chino Me imagino Es el mismo que hagamos el segundo, güey Cada vez me emocionas más, güey Muy bueno ¿Cómo encontramos el pozolito? Si venimos al dianguis ¿En qué altura está? Estamos en lo que es la avenida Panacañas Ahí por la colonia de desarrollo El buen Quetzalcóatl Ah, güey, güey Por la Quetzalcóatl, por la 10 de mayo Vendo chilaquiles, tortas, enchiladas, tacos dorados Y los fines de semana, todo eso Qué rico, ¿eh? Se la rifa, ¿eh? ¿Quién es el de sazón o la del sazón? ¿Quién es el bueno? Yo ¿Tú? ¿Y todavía tiempo para arreglarte? Sí, todavía viene acá Echando tibia a mi comadre, ¿eh? Respetes, ¿eh? Tumero mole, papi Ángale, los del meme, ¿no? Los del meme Buenas, buenas Buenas noches Pruébense los que quieran, chicos Los de Kitty, güey Yo soy Kitty fan ¿Cómo las gafas, comadre? Dos, dos, tres Ay, pa' la banda, ¿cómo? A ver, ponte unos, güey Es que no suelta su micrófono No se ve No se ve, me parió, la verdad Esos son como entre Bad Bunny Esos rojos están bien, macanas ¿Más chidos, güey? Sí, la neta Dos por seis, ¿me dijo, gafa? Sí, claro que sí Esos son más chidos, güey, confiárenme No, los rojitos, ¿no? Los rojitos, güey Tú ves el camarógrafo estrella, ¿qué tal esto? Ah, es casual, güey, casual Es como para una camisita No, mani en blanca Es más elegante, güey Va, va, échame esos dos, ¿qué pasa? Los Catrín Cuando gustes, también estás aquí en el tianguis de jacarandas Ah, muchas gracias Vamos a entrar aquí al puesto de novedad Sí, sí ¿Cuáles son ahorita los juguetes de niña más pedidos? Los juguetes de niña más pedidos Es la de LOL Y tenemos por allá la bebé que crece Nenuco, Barbie Tenemos de todo ¿A mí te gusta la que crece, güey, o no te la sé? ¿Cómo es eso de la bebé que crece, comadre? ¿Nunca viste eso de cómo lo quedan? La bebé viene chiquita, en modo bebé Mientras la vas cuidando, va creciendo hasta hacerse niña Y otra vez la puedes hacer chiquita La frotas, la frotas y ya Puedo ver una de esas sirenas, están bien bonitas Oye, estás tan padre Es que chiquen esto, hasta el empaque está muy, muy padre Que sabe bonito, güey Está chingón A esta serie le pondría sirenas chacalonas Sí, se ve esa sirena que te la encuentras ahí en el castillo del abuelo, güey Como las que bailaban en el Andrómeda ¿Cuánto vale esta? Vale 600, esa Chécate este, güey Es el sombrero de Harry Potter, güey El que dice a qué casa vas Dígale, güey, a ver qué te dice a ti ¿A dónde me quedo? ¿A qué? A ver dónde me quedo Cetis 42, dice Cetis Tazqueña, dice Qué bonito, ¿está cuánto tienes este? 200 ¿Y es para ponerse o es de adorno? A ver qué tan Gryffindor eres A ver qué tan Gryffindor te apone Para él que sí es bien Gryffindor Está chidito este Padre, güey Siempre echaré que... Ya para la banda, ¿cómo? Llévatelo ¿Ya? ¿Ya ves cómo eres, güey? Ándale No, ya ves cómo eres Regatearte, güey ¿Me dejas ver también ese Woody, porfa? No, yo los le diste Sí es la reedición, ¿no? Pero qué bonito está A ver, dime una frase que diga Woody, papi Vamos, a ver a quién la apesta más la ve... Tengo una serpiente en mi gota Me confundí, se parecen de esas dos frases Siento que la chacharita está un poco relegada Estamos buscando Es más de un kilómetro de tianguis Y la chacharita se nos ha puesto difícil Pero como han visto Con este carnal al lado Qué río esto del pinche viaje Ahorita la vamos a ir chachareando aquí, no, güey No sé qué más cosas para ir adelante, güey Sí Un bochito, ¿esta? ¿No tienes el negro? Esta le queda bien, pero os ajusta Puedes cómprale una y una ¿Cómo está? Ciento setenta Ciento setenta ¿Y si me llevo las dos, trescientos? ¿Te llevas las dos? Dos por tres varitos ¿Y el pañalero cómo lo tienes, papi? Ciento cincuenta, amigo Pues una vez que escojo uno para mi sobrino, ¿no? ¿De tres meses, sí? Sí, aparte se me hace que van a ser como de diecio Van a ser grandecitos Sí Cuando salen al papá me van a regalar una de estas, mi madre Una de estas mejor Ya traen calaveras puertas al reflejante Qué chingón ¿Y circulan diario? Se cargan con la luz brillante Ah, mira ¿Qué hizo? Ah, güey, güey, chingona, güey ¿Tú las has, eh? Porfa Qué chido ¿Y cómo te encontramos, güey? En redes sociales o así Mi página se llama Tres Fellos O mi face es de Alfredo Vázquez A ver, prueba una, a ver Va, va, va No tienes la que dice Soy tu p*** No, si hay una, güey No, si hay una, güey A ver, ya, ya, ya Cholada, hermano ¿Vamos con tu, mi hermano? ¿Verdad, hermano? Pura pena Pero de quién fue la idea millonaria de vender las tanguitas, pimps Acá, mi carnal Un secreto Es el secreto ¿Quién ves al más marboso? ¿Quién ves al más marboso? ¿Y cómo comenzaste? Primero robándoselas a la vecina Claro ¿Y luego? Y dije, me gustó mucho ¿Cuál traes puesta ahorita? Yo Ay, papá No Esa, ¿cómo es? La mamá, esta viene la más cara de mi madre No, no, no No, no No, no Se acomode, acomodan las de bajo costo Las más baros No, no Reguídate con esa puesta y estos, güey Así de acá No, no No, es que te hagas así la cara de mi madre Oye, ¿hay página o Tik Tok algo, güey? Malibú Store Ah, no Eso dije No, güey Estos güeyes, ¿eh? Ya va, la banda La más cara de mi madre La más cara de mi madre Esa es el 2050, bro Estos están chingonas, papiagüevo ¿Cómo están, güey? Pasándola rico o qué? La foto, chavos, aquí ¿Qué están vendiendo o qué? Muñecos de novedad Y pues muñecos de... Mira, ahorita los débil man son los que están, güey Ay, güeyes Está bien loco, güey Ay, se ve chido Ay, sí, güey Y la Barbie Toñito de la Academia, ¿cómo está? Para la Barbie COVID La Barbie COVID Ah, la verdad Está para la pandemia, hermano, ¿eh? Está bien palidota, ¿no? De darle comida Sí, güey Su vacuna y antivacuna, hermano Oye, Amanda, ¿alguien ha visto el anime de él, hermano? Yo lo quiero ver Según dicen, güey, que es de un diablo Que tiene corazón de humano, ¿no? O algo así, güey ¿Sí o no? Sí, exactamente Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y su amigo, que es Lucifer Se vuelven y tienen que luchar al final Ay, está chistón, güey Sí, nada más Ya le iba a ver, güey Ya le la contó toda, güey ¿Y los vende, güey? ¿Qué es? Sí, bro Sí Ya como la gafa El halo es bien fan del gadget, güey Le vamos a dar juntas Tengo el Mario, Mario K No, no seas así Esto llévatelo afuera de un concierto y te vuelves millonario Ah, claro Hágale Para irnos al futuro No, madre, este es bien Estoy muy fiche en Arizón, no es por presumir, ¿no? Pero Ay, papá, ya es el mayor Vamos a cambiar la luz Pícale, pícale Ah, lo mejor es el de los Black Eyed Peas Mi marihuana Ah, güey, estás cogiendo un toquecito acá y luego con esta Esta me empieza a convulsionar, güey, a cada vez Ayúdenme, señora ¿Cuánto los das, güey? Esas en dos veinte Muchísimas gracias, güey, neta Este sí se me hace artículo de novedad, güey Toda la luz tiene apagada, güey, y de repente acá te la aparece A ver, préstame la Raymond Bride, güey, que está muy escondidita ahí Es la de la suerte Es la de la suerte Ah, o sea, ese es el amuleto Nunca se vende ahí sin que la tengo ¿Esa cuánto baila? 300, güey Miren, güey, es del 83 ¿Tres varitos, güey? Va, me la llevo No, güey, es que está bien bonita, la neta El tamaño grande no es común, güey Estábamos buscando Chachara Vintage Nos encontramos los últimos lentes del futuro y miren, aquí atrás estaba la buena Y no trajen los demás Vintage El Fantástico Mundo del Unicornio Vintage Ah, huevo Ah, ok Fantástico Mundo del Unicornio Estaban fumando, ¿no, mami? Nos pusimos acá Estaban en Living Doors, ¿no? ¿Esos eran tuyos o algo de morro, o qué? No, la ves todo triste que ya está vendiendo sus juguetas, güey Están buenos, güey ¿Este por qué traía esto? ¿Era para lápiz o qué? ¿Piensan? ¿O qué le hiciste, puerco? ¿Dios, la verdad? Fuera de mí No tengo novio Eso está bien chingón, güey Sí, güey Para ahorrarle material le quitaron lo de las pilas, güey No, mami, vean el Raichu Y si me llevo acá un guatito, ¿se puede? Ah, eso está bien chingón, güey Yo creo que los tazos eran mi favorito, güey, cuando compraba los tazos de esta manera ¿Sí te tocó, güey? ¿Tú de qué año eres, güey? De 93, mi mai Ah, no Voy a armar un lote a ver si me hace aquí un preciecito, güey ¿Esto, o sea, cómo los das? ¿Dónde están 20? Los que traen los tornillos, güey Son como bootlegsito coreano Sí son mucho de Dragon Ball también así Ah, huevo A ver, hazme una cuentita así, papi A ver en cuánto me lo pones ¿Y estas Kitties son modernas o también ya tienen sus años? Son flor de las que salieron hace 6 años Ah, ok Es que el mundo de Kitty ahorita está enorme, ¿verdad? Todo eso es Sanrio? Todo es Sanrio Botán Ah, huevo, güey ¿Cómo se llama esa la maliciosa, eh? La de la derecha Cromi Cromi ¿Y cómo es ese? ¿Encuentra la manita? ¿Cómo es ese? Esa la tengo en 350, es de las que salen en las máquinas de garra Ah, huevo Todos los demás la tengo en 900 Oye, ¿y la Kitty esa? Esa la tengo en 250 igual, esos son de... ¿También es Sanrio? Mira, del 2001, güey 250 está muy bien, ¿no? A ver, esa con la bufandita Así como parejita, ¿no? También, güey, 2001 A ver, hazme tantito a mi cuenta de aquí Son 100 Estos de a 30, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3 18, ¿no? 2, 80 Es igual 30, 3, 10 2, 4, 6, 8 3, 10 3, 90, ¿no? ¿Esto en cuánto me lo dejarías? Pues en 350 así que me gusta ¿Qué va? Un 3, ¿no? Eso creo que ya ¿Un 3, se puede? ¿Un 300? Va, abuela Y ahora, a ver, mi amor Tú decides las Kitty, ¿qué óvolas? ¿En 3, las 2? No, pues, o sea, te laten Que tengan sus 20 años Te latiría empezar con un poquito de Kitty Te vas a volver a Kitty fan Sí, me gusta Kitty O sea, ¿quieres ser Kitty fan? ¿Quieres volverte a Kitty fan? Más por las Kitty chelas Ah, bueno, muy bien Pa' celebrar vamos por una Kitty chela Sí Ah, bueno Vamos a llamar el que es como conejito de atrás ¿Qué es Melody? Ah, esta también me gusta mucho Melody ¿Del 98 a la Melody? Ahí dice Qué bueno Ojo, eh Del 98 ¿Ese en cuánto está? Esa la tengo novia Tú dices Me gusta la fina Melody, ¿hacemos una oferta? ¿O las dos Kitties? No, pues, una oferta por la Melody Esa colección de My Melody Es mi cotizada Ah, sí O sea, ya es 100% ¿Tú como Kitty fan? Ajá O sea, ¿qué te quedarías? ¿La Melody o las Kitties? No por la venta, sino que es sincera La Melody ¿La Melody por qué? Es incluso, la puedes llegar a vender ahorita De 1500 ¿Cuánto? Más o menos 1500 ¿Qué opinas de todo este business, güey? Que ya se la compro yo, güey, ya Yo se la compro y le da de 1200, camarógrafes Que ya no vamos a la voz, 1000% para ti ¿Te podemos hacer una oferta por la Melody? Digo, ya te llevé aquello, tres varitos Ah, mira, güey Ah, buen lote, güey Tu aguinaldo, güey Es un buen aguinaldo, güey ¿Te parece un six-top? Es en menos 800, no, pero... Ay, pues, si me dijiste 800 Un descuentito, ¿no? Ah, molado, me la he hecho Yo gano 900 Si me gano, 700 ¿Cómo ves? Bueno, va, pero tú te echas el volado porque eres el bueno Tú eres merenguero Yo lo he hecho tu alicu Va, échale Va, que sea imparcial ¿900 o 700? O sea, nosotros pagamos 7 varos o 9 varos que ya me lleva Águila Águila, ¿quién más? ¿Tú, Sol? ¿Dónde está mamá? Madre, ¿tú, Sol? Ah, no, los vaquitos Ganaros, mi madre, ganaros Tengo alma de merenguera Bueno, perdedora, mi comadre dijo Ah, güey, me la he hecho 700 varos ¿Qué, papá, y te echas un churrito o qué? Adiós ¿Vos no? Adiós ¿Vaya, mamá? Para la merenguera Quédale, ¿qué tienes? Tengo de Nutella, chocolate, cajeta, fresa, salzamora, queso frijolenta y combinado Ah, no hay lima limón, que quita el chan o algo de eso. Echa una de sencillito a mi mai. Así, una de pura azucar nada más. ¿A poco no, güey? ¿Tú qué le pones, güey, al churrito? No, yo igual así, güey. Pura azúcar, ¿no? Yo sí quiero uno de Nutella. Dos tradicionales y uno con Nutella, ¿no? A huevo. ¿Tú, papi? Vamos a hacer borrita, güey. ¿De fresa? Lo estás tomando. Los ingredientes. ¿Tú no te vas a comer, no? No, gracias. ¿Qué, Jan y Bastien? Oigan, y le pegaron al clavo, ¿no? ¿No? ¿Se han vendido toda la noche o qué? ¿Qué tal se vende? Sí, se vende. ¿Sí, chido? Están bien chavos, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿Como 18? Sí. ¿Son novios o son hermanos? Son novios. Los dueños después de mi hermano. Ah, güey. Mira cómo le hace al churro, güey. ¿Qué está ganando? Mira. Ah, jale. Pero mira ese c******, fíjate. El dueño es el hermano, güey. Puso este c****** aquí de Chalangoto con su hermana y ya se le está acá. No. Mamá, eres bien vivo, mi maya. Ay, nomás, hasta pesan, güey. Sí, güey, a ver. ¿Ya están pasaditos? Sí. Está calientito, ¿no? Como esos que te venden ahí en el semáforo, mi maya. Sí, como un millón. A ver, échame dos pesitos de azúcar, mamá. Ah, esa que tengo la que te sé que falta. Ah, mamá, me sale muy bueno. Ayúdame con otro poco, ¿no, güey? No seas así, güey. Pero no lo escurras, güey. Sí. No, mamá. No, mamá. Tiene que llenar esta. Oye, carnal, ¿me prestarías tu máquina de churros en algún momento? Para cerrarla. ¿Sí? Posiblemente. 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 ¿Cómo le vas a papi al churrito? Al de allá, güey, al de allá. ¿Cómo le inyecta a casa, bro? Sí. Ah, ojalá. ¿Sí van bien copeteados, va, comadre? Sí. ¿Cómo son? 15 pesos. Churros hermanas. ¿Ya sabes que este güey anda con tu carnala? ¿Con todo mi hermano? ¿Quién? ¿No era secreto? Ah, perdón, güey. No mames, güey. No sabía, no sabía. ¿Qué pasó? Perdóname, güey. El paso de los novios. 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 Por favor, ¿qué hay? El paso de los novios. Saca a la dama, por favor, güey. Te van a estar bien malos bailando. Báilale, cariño. Aquí se va. El paso de los novios. Es un privilegio. ¡Vamos, güey! 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 Aquí en taparota, todos somos Hunters, papá. ¿Qué vendes, cariño? Las mochilas de mi colina, mamá. Bueno mis Hunters, este video ha llegado a su fin. La Feria del Juguete Revolución Social. Tremendamente recomendado, güey. Es una fiestezota, güey. Música chingona, comida, vaca, juguetes, chachara, de todo lo encontramos aquí. Hasta Bailongo. Hasta Bailongo tuvimos, eh. Y neta, no dejen de apoyar estos lugares. La verdad, se divierten. Hay muy buenos precios. Muy buena banda. Mucha seguridad. Y la neta, lo más chido son todos los Hunters. Nos vemos aquí el siguiente año. Cámara, güey. Antes de que se vaya, el Lalo y yo hicimos un video en su canal que tienen que ir a ver ahí en Jalpa. No se lo pierdan. Ya vienen juguetes de Jalpita la Bella, para que vean los dos y salgan el maratón de nuestros videos. A huevo en corto, ¿no? Dominguito tranquilo. A la chida, gracias por la invitación. Bye. A huevo Hunters. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la organización Fuerza Independiente. Porque nos apoyaron muchísimo. Neta, pura sangre nueva. Cuidando el tianguis. Dando más lugares para que la gente tenga un sustento. Así que, muchísimas gracias. La neta, la pasamos muy, muy rico. Y sigan con ese gran trabajo que nos consientan a todos los que venimos a chacharear y a comprar aquí. ¿Cómo se llama, güey? Copito. ¿Copito? Y los azulitos, qué pedo, sí se antojan, ¿no? Acálas con su parte. Sí, no, Dad. Panacling,metros. God soy mi教. Adiós! Tom con su nombre Chloe puede ver. ¡Mira rohes todos y desastres! ¡ости, dos oídos dzián! Amor del papá Calera, ¿no? ¡S english! U selection οι graves deans que son los maestros! ¡Y los siempre leemos. ¡Estoy están計as mal rarlas! Estamos de esta información, ¿no? and postar por casa. これ Vamos a una y las metras de80 para adelante, y ahora ¡ y perrear no tienes vergüenza mami baby que